Así es Paco, un robo que ocurrió alrededor de las media de la mañana en este intervango ubicado en el distrito de Villa María del Triunfo. Cuatro delincuentes llegaron a bordo de dos motos lineales y dos de ellos fueron los que descendieron para golpear al vigilante, quitarle su arma, amenazarlo y también, al igual que a las trabajadoras, para luego escapar en esa dirección. Los delincuentes a bordo de los mototaxis bajaron por este lugar y escaparon hacia el lado de allá. Hay algunas cámaras de seguridad que habrían captado el movimiento de estos delincuentes. La Policía Nacional ya está realizando las investigaciones. En este momento se encuentran al interior de la dependencia bancaria. Son efectivos de las Águilas Negras las que han llegado hasta este punto para poder, digamos, ver todo este protocolo de seguridad que también tiene el mismo banco. Ahí vemos agentes criminalísticas que también ya vienen realizando las diligencias al interior de este banco Interbank. Que también ya hace algunos años, nos informan, había sido asaltado. Ahora, algunos testigos nos relatan de que estos delincuentes han estado rondando, incluso estacionados, prácticamente al frente de este banco, a la espera de que, digamos, haya un momento de descuido de parte de los vigilantes para poder ingresar. Precisamente cuando, segundos antes de que estos delincuentes ingresen, había dos efectivos policiales que estaban rondando, pero estaban, digamos, una cuadra más arriba. Y es el momento que ha sido aprovechado por estos asaltantes para, digamos, ingresar y robar parte del dinero. Todavía no se sabe cuánto es el monto. Lo que sí se sabe es que ha sustraído todo este dinero de las cajas del banco. Esta es la información que tenemos, Paco, es todavía información en desarrollo. La Policía Nacional está al interior todavía del banco, así que más adelante volveremos con más información. Gracias, César, por los... Gracias, César, 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 César.